Comenzando por ensalzar el Día de la Hispanidad y el orgullo de ser español, matizando que cada 12 de octubre se celebra el Día de Todas las Comunidades Autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, ha iniciado su discurso la Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara. Cristina Moreno, que ha tenido especial empeño en abrir a la ciudadanía este acto y en celebrarlo con los ciudadanos de Guadalajara, con la gente, ha querido rendir cuentas de lo hecho con una plantilla que se antoja corta, pero que sigue demostrando ser muy trabajadora y profesional. Entre todos mis investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, equipos territoriales, grupo Roca, área de investigación del puesto principal, los grupos de investigación de las tres compañías, han logrado, durante este último año, esclarecer más de 900 delitos y detener e investigar a más de 680 personas. La Teniente Coronel ha querido llamar la atención sobre un tipo de delincuencia que crece y le preocupa. Hemos continuado trabajando y atajando el tremendo problema de las bandas organizadas, especialmente las bandas juveniles y latinas, que siguen proliferando y contra las que deberíamos luchar desde todos los frentes de la sociedad y los poderes públicos y no solo desde el ámbito policial. Cristina Moreno ha reconocido que Guadalajara está de moda, pero ha querido recordar, tras enumerar los principales eventos multitudinarios que se celebran por la provincia, que es necesario elaborar el correspondiente plan de seguridad, tarea compleja que se multiplica especialmente en dos actividades que proliferan mucho en la provincia de Guadalajara. La caballada de Atienza, las vacas por el Tajo, la romería de Barbatona, las ferias medievales de Ita o Sigüenza, el descenso del río Tajo, la fiesta de los gancheros de Zaorejas, la lavanda de Brihuega, su corrida de primavera, o los más de 600 festejos taurinos que hemos atendido en estos meses con la ayuda de la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque a ustedes los guadalajareños, además de los petardos y los fuegos artificiales, les encantan los toros por el campo. Un año lleno de trabajo en cuyo relato la Teniente Coronel ha tirado de humor y ha despertado las sonrisas de todo el público al referirse a uno de los grandes retos que tenemos a la vuelta de la esquina. Han unido en este periodo de tiempo una huelga de transportes, la celebración de dos procesos electorales y una reunión de alto nivel de la Presidencia Española de la Unión Europea en la localidad de Sigüenza. Y para rematar, este mes de octubre, si consiguen nuestras burbutrices, traer a Bruce Sprinting a peralejos de las truchas, pueden imaginarse la que se me va a montar. En otro orden de cosas, ha querido referirse a las tres novedades de este año, la Unidad de Fiscal y Fronteras, el gran resultado que están teniendo la instalación de las 79 videocámaras de vigilancia instaladas en los pueblos, gracias a la financiación de la Diputación Provincial y que siguen siendo vitales para resolver delitos, y el Plan Mel en el corredor, que vuelve a poner de manifiesto que la ecuación siempre tiene la misma solución. El resultado de aumentar el número de guardias civiles en nuestras calles dio lugar a la reducción de los delitos y el incremento de los detenidos e investigados. Lo que nos ha venido a confirmar una vez más que la ecuación es bien sencilla. Más presencia policial, menos delincuencia. Y más presencia policial con la autoridad suficiente como para que no sigan subiendo los datos de agresiones a nuestros guardias civiles y a nuestros policías. Solo en este año, 13 de mis agentes han sido agredidos durante el servicio. Pero visiblemente emocionada se mostró la Teniente Coronel a la hora de recordar a los fallecidos en acto de servicio, teniendo muy presentes a las víctimas de la banda terrorista ETA. Pero especialmente a los 206 guardias civiles, a alguna de sus mujeres, a alguno de sus familiares y a esos 22 niños que ETA asesinó no hace tanto tiempo. Y en este año que celebramos el 35 aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil, quiero recordar a la única mujer asesinada por ETA el 20 de agosto del año 2000, Irene Fernández Perera. A Irene la asesinaron mediante una bomba lapa colocada en los bajos de su coche oficial, en la localidad oscense de Sayén de Gallego. Tenía 32 años y solo llevaba 5 años en el cuerpo. Que la Virgen del Pilar les tenga su gloria. Nosotros siempre en nuestro recuerdo y que España y los españoles jamás les olviden. Finalmente, la Teniente Coronel quiso agradecer a los ciudadanos su cariño y su presencia en esta parada militar con motivo de la celebración de la Virgen del Pilar, así como a todas las instituciones y entidades que han colaborado en hacerlo posible.